Esta es la primera vez que esto me pasa contigo Se merece el cuerpo, pierdo movimiento contigo Invento mil y una para hacerte el amor Y tú solo me sabes decir ¿Pero qué pasa contigo? Tú piensas solo en el sexo ¿Cómo no? Oye Esto me parece que lo estás llevando muy lejos Lo que estás buscando, que me vuelva loco contigo Y acuda a mis dos de este amante latino Y haga mía como sea Bajo la luna llena Te haré saber lo que quiero Y qué culpa tengo Si lo que me inspiras es sexo Sexo Eres mi pecado El fruto prohibido Y muchas cosas más que aquí no puedo decir Y esto me parece que lo estás llevando muy lejos Lo que estás buscando, que me vuelva loco contigo Y acuda a mis dos de este amante latino Y te haga mía como sea Bajo la luna llena Y te haré saber lo que es bueno Sexo Oh sí Sexo Muy bueno Sexo 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 Ajá Sexo Sexo Y qué culpa tengo Y lo que me inspiras es sexo 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 Eres mi pecado El fruto prohibido Y muchas cosas más que aquí no puedo decir Sexo 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 Oh sí Tu mater a ti no seré Sexo Mi pecado El fruto prohibido Sexo Sexo Qué culpa tengo Si lo que me inspiras es sexo Es sexo Es sexo Yeah No no Sexo 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 Sexo